En el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo Pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre Gata valiente de piel de tigre con voz de rayo de luna llena Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos Y hay un tequila por cada lugar Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, lápiz en mano Dibuja Frida, calo de su lugar Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid Quien pudiera venir Como llora Chabela Por el boulevard de los sueños rotos desconsolados van los devotos De San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí, mamá Corina Rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los hechizos Por el boulevard de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miel Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid Quien pudiera reír Como llora Chabela Como llora Chabela Después de Cristo No hay nadie Que abra mejor los brazos Que Chabela Las amarguras Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid Quien pudiera reír Como llora Chabela Como llora Chabela Por el boulevard De los sueños rotos Gracias por ver el video.